Mamá, después puedo ver este vídeo de capturando a un fantasma, que miedo, que miedo, ya son las 11 de la noche, nos tenemos que ir a dormir, eh, venga mira, vamos a dormir a la cama y lo ves acostadito y ya te acostas a dormir, vale, venga déjala ahí cargando, bueno la verdad si la vas a dormir, vamos a ver, no me acuerdo nada, vamos, hola chicos, bienvenidos a Marco Blanco Oficial, si es la primera vez que veis uno de estos vídeos, no se olviden de suscribiros, darle like, activar la campanita, bueno chicos en el vídeo de hoy vamos a hacer unas cosas super chulas en la habitación de Marco, o sea que si, vamos a hacer un pequeño room tour antes que nada, aunque ya son las 11 de la noche y ya nos vamos a acostar a dormir, pero antes os vamos a contar algunas cosillas, si o no, si o no, si, 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 no, bueno chicos, nos vamos a la habitación de Marco pues nada, vamos allá, ay, aquí tenemos que apagar la luz porque si no, gastamos la luz y la luz vale dinero ahora tengo que hablar frijito porque papá, Paula y Lucía están dormidas vale, lo que pasa que nosotros nos hemos quedado más tarde en el salón porque Marcos estaba viendo vídeos en la Nintendo y yo estaba haciendo algunas cosillas de trabajo con el móvil así que nada, vamos para arriba con mucho cuidado y mamá, también estamos editando cosas con el portátil si, estaba editando un vídeo para el canal de Lucía súper chulo, donde Gala es la reina durante 24 horas así que si no lo habéis visto, tenéis que ir corriendo a verlo shhh, aquí está Paula y Lucía que está dormidas y aquí está papá acostado ¿qué está acostado? Marcos quiere que yo vuelva con él y vamos shhh, hay alguien en mi cama será papá chicos, hay que ir a la cama de Marco espérate, deja la Nintendo ahí será papá, seguro que quiere dormir contigo ¿qué? que oíste como va a ver un sol en su cuarto ¿qué dice Marco? marco, espera, espera, espera espera, 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 aquí, ven marco chico, es que hay un zombie en la habitación de Marco durmiendo no se escucha nada, está dormido pero como ha subido tu habitación, no te vas a dar cuenta chico, que hay un zombie en la habitación de Marco durmiendo o sea, siéntame voy a sumar la cámara, ¿vale Marco? ¿qué vas a coger? está mal ruido Marco, espérate voy a quitar la zapatilla para hacer todo, ¿vale? ay, no, no, no como que está saliendo ¿qué sonza, está saliendo? ay, ay, no, no ay que te deshace más shhhh no tengo más Marco, no tengo más ven 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 me escuchan? está moviendo la silla, está moviendo la silla de Marco es que está moviendo la silla ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Qué conzom es el ámbulo! Mirálo, mirálo, mirálo Mirálo, mirálo Está alzorá un pulo, Marco Está buscando una salida, creo que está buscando una salida, Marco Espérate, espérate, míralo, míralo, míralo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Marco, ¿dónde crees que vas? No sé Mirálo, mirálo, que se va, que se va, mirálo, mirálo Se ha puesto el gorro ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha chocado, Marco! ¡Se ha chocado! Chicos, jamás en la vida había visto un zombi que es solámbulo Mirálo, mirálo, que está bajando la escalera Mirálo, mirálo ¡Se va a chupar, ¿no? Se va a chupar con todas las cosas ¡Oye! Ay, que se va a caer, que se va a caer, que se va a caer Ay, es que no se caiga, no se caiga Ven, Marco, ven, 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 vamos a ir con él Ven, ven, Marco, ven, 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 ven Con cuidado, con cuidado Con cuidado Marco, que ha entrado en la cocina, que ha entrado en la cocina Mirálo, mirálo, mirálo Ay, que la da un motor ¿Qué te entiendo? Que te va a caer o algo ¡Ay, ay, ay! ¡Que se va a hacer de comer, Marco! ¡Que se va a hacer! ¿Qué está haciendo? ¡Ay, que tiene hambre! ¡A lo mejor tiene hambre, Marco! ¿Qué? ¿Qué te va a hacer? ¡Quién está haciendo una cocina! ¿Qué? ¿Se cree que estás haciendo una cocina, Marco? ¿Qué está haciendo? ¡Está pegando, está pegando! ¡Que te va a caer! ¡Está dando vuelta la cocina, Marco! ¡Está loco, ese zombie está loco, perdido! ¡Oye! ¡Que te va a caer! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.